El trabajo del alcalde Ernesto Mason no se detiene y continúa realizando obras de alto impacto en las comunidades de los seis distritos de la capital. Conoce el detalle de esta y otra información en el siguiente informe. El alcalde Ernesto Mason habló en una entrevista radial sobre el quehacer de la municipalidad y las obras de impacto social que han desarrollado en las comunidades y centros poblacionales de la capital, entre ellos el Plan Bacheo 2021. Como parte de la implementación del Megaplan Bacheo 2021, el alcalde Ernesto Mason supervisó los trabajos que se realizan en el Boulevard Altamira y Calle Los Viveros del Distrito 4. Dentro de este Megaplan de Bacheo, el jefe de edilicio recuperará más de 100.000 metros cuadrados de calle. Estas acciones reafirman el enorme trabajo que ha realizado el jefe de edilicio en favor de los capitalinos. El trabajo territorial del edil capitalino no se detiene. Este día visitó varias comunidades del Distrito 1, en donde entregó bolsas con productos de la canasta básica a los residentes de la urbanización San Carlos, en donde decenas de familias fueron beneficiadas. Una de las prioridades de la administración del alcalde Ernesto Mason es cuidar la salud y velar por el bienestar de los capitalinos. Bajo ese contexto, los equipos de trabajo de la Alcaldía de San Salvador realizaron una mega jornada de fumigación en los edificios enumerados y pasaje palomo de la colonia Tlacat en el Distrito 1. Las labores de fumigación se están implementando en los seis distritos de la capital, con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por el zancudo. Recuerda que somos San Salvador Informa TV, en donde la noticia es tuya.